Pasa la vida Y no has notado que has vivido cuando pasa la vida Pasa la vida Tu ilusión y tu bello sueño Todo se olvida Tu ilusión y tu bello sueño Todo se olvida Pasa la vida Igual que pasa la corriente Del río cuando busca el mar Y yo camino diferente Allí donde me quieres te vas Pasa el cariño Pasa el cariño Pasa el cariño Pura amor, un amor eterno Y luego pasa el cariño Juramos un amor eterno Y luego pasa el cariño Pasa el cariño Y apenas comprendemos Que hubo un tiempo que nos quisimos Y apenas comprendemos Que hubo un tiempo que nos quisimos Pasa el cariño Igual que pasa el cariño Igual que pasa la corriente Del río cuando busca el mar Y yo camino indiferente Que aquí donde me quieres llevar Y yo camino indiferente Y yo camino indiferente Y yo camino indiferente Y yo camino indiferente No ciega la soberbia, pero un día pasa la gloria, no ciega la soberbia, pero un día pasa la gloria. Pasa la gloria y ves que de tu obra ya no queda ni la memoria, y ves que de tu obra ya no queda ni la memoria. Pasa la gloria igual que pasa la corriente del río cuando busca el mar, y yo camino indiferente allí donde me quieras llevar. Pasa los años, pasan los años, pasan los años, se va la uventud calladamente, pasan los años, pasan los años. Pasa la vida con su triste carga de desengaño, pasan los años igual que pasa la corriente del río cuando busca el mar, y yo camino indiferente allí donde me quieras llevar.